El parque deportivo Puerta de Hierro de Madrid volvió a convertirse en talismán del voliplaya nacional y España accedió a la fase final de la Nation Cup. España se medía en la final con Israel y los dúos españoles mostraron su solvencia y superioridad. Javier y Alejandro Huerta abrieron la final con un sólido triunfo ante los hebreos, quienes pese a intentar mantener el ritmo impreso por los hermanos canarios no consiguieron enjugar las pequeñas rentas administradas a lo largo del set para cerrar el triunfo por 2 a 0. El primer paso ya se había dado y Pablo Herrera y Adrián Gavira pusieron el segundo pie español en Jurmala. El castellonense y el sanroqueño controlaban el ritmo y el desarrollo del encuentro ante Adar y Lanciano para conquistar el pase a la fase final con un contundente 21 a 13 y 21 a 16. La localidad letona de Jurmala acogerá del 13 al 16 de junio la fase final de la Nation Cup. 12 países lucharán por levantar el trofeo de campeón y por conseguir el último billete hacia los Juegos Olímpicos de París.